otra vez comiendo papi? otra vez comiendo o no comiste nada? no, comido un poco. un poquito nada más? no, ahora no le doy hasta la noche, no le doy nada. no te están dando de comer? no. mucho dulce estás comiendo no? galletita con dulce. un repasador quiere seguro.